Bueno, estamos hablando de un niño de 6 años que ingresó hace aproximadamente 12 horas al servicio luego de ser embestido por un automóvil, donde usted dijo, que llega inconsciente por lo cual se le hace una tomografía antes de ingresarlo a terapia intensiva donde se ha dado, analgesiado y colocado en asistencia respiratoria mecánica a condición en la que hoy mantiene todavía. Las lesiones son fundamentalmente a nivel encefálico lo cual hace que el pronóstico sea bastante reservado por ahora. Llevamos demasiadas pocas horas como para hacer un pronóstico a largo plazo se le dará probablemente en el curso del día de hoy una nueva neuroimagen pero ya en la primera tenía imágenes de sangrado y de sufrimiento del sistema nervioso ahora hay que ver si se agregó alguna lesión secundaria producto del edema que generalmente estos traumatismos producen. ¿Su cuadro es grave? Sí, es de extrema gravedad, si bien el resto del organismo no ha tenido impactos de jerarquía que el sistema nervioso esté así de afectado habla de la gravedad del episodio. Como usted lo graficaba para repetirnos una cuestión menor él presenta un golpe muy fuerte en su cabeza digamos. Exacto, tal cual lo acabas de decir vos, un traumatismo cráneo encefálico grave en las cuales las primeras 48 horas son cruciales porque no solo está la lesión inicial del traumatismo sino la lesión secundaria que es el edema posterior que es a lo que estamos atentos para que la lesión inicial no sea grande en un continente rígido como es el cráneo cualquier lesión que ocupa lugar la hace a expensas de asfixiar o empujar las zonas que todavía podrían estar sanas. Entonces lo que hay que tratar de hacer es disminuir todo tipo de estímulos y sedar y analgesear para que ese edema secundario no se produzca o se produzca en menor medida.